No es lo que se propone, sino cómo se aplica. En Brand Inteligente siempre investigamos cómo se comporta una marca para hacer un análisis al respecto, y no solo bajo la propuesta visual aprobada. Recordemos que al final el comportamiento y aplicación de la marca es lo que hace a una marca reconocible en el mercado. Cada país busca diferenciarse mediante un concepto que lo identifique y lo haga único frente a los demás países. Así, lograr promover el turismo, las exportaciones y las inversiones. Una marca país en el plano económico busca crear valor, brindar soporte a los productos nacionales y además apoyar a los consumidores en su proceso de compra. Del mismo modo, dentro del territorio, el correcto posicionamiento de una marca país desarrolla un orgullo patrio y coherencia interna. El 9 de marzo de este año, el Ministerio de Turismo de Argentina hizo oficial el estreno de la nueva marca país, la cual, al igual que la anterior, fue diseñada por el estudio Future Brand. Future Brand es un estudio reconocido por trabajar diversas marcas país como Costa Rica, Perú, Bolivia y Australia. El antiguo logo de Argentina, publicado por primera vez en 2005 y revisado en el 2012 también por Future Brand, presentaba un conjunto de cintas dinámicas de color azul y amarillo que hacían referencia directa a la bandera del país. Sin embargo, la nueva propuesta de logo presenta una A Gotham Rounded en la parte inferior de un círculo celeste, haciendo alusión a la ubicación de Argentina en el mundo. La propuesta presentada por el estudio también vino acompañado de un tono y lenguaje de comunicación. Frases como Dejate sorprender Descubrí un gran país Descubrí tu país Conocé la inmensidad de un país Gustavo Koniser, director general para Hispanoamérica de Future Brand, dio una explicación sobre el nuevo símbolo, como Un visor por donde pasa todo lo que el país tiene para compartir y mostrar, pero siempre con la referencia de la A que marca la ubicación del país en el mundo. Ya a cuatro meses de su lanzamiento y publicación oficial, la marca solo cuenta con un recurso gráfico, el cual aplican de manera bastante ordenada, el uso de la fotografía dentro de la pastilla del logo. Este alineamiento se encuentra establecido en el manual de uso de marca desarrollado por Future Brand, donde también vemos diferentes aplicaciones como propuesta. La marca País Argentina contaba con un logo que proyectaba movimiento, lo cual le daba cierto distintivo a la marca. El nuevo logo con una A, en el extremo sur de un círculo celeste, haciendo alusión a la ubicación de Argentina en el mundo, es una propuesta inteligente y un punto de partida interesante como sistema. Lamentablemente, la aplicación de la marca usando solo fotografías dentro de un espacio reducido, no refleja los atributos que se desean proyectar. La propuesta de Future Brand era no caer en las típicas marcas país, que cuentan con múltiples colores y formas para representar diversidad y riqueza cultural. Sin embargo, aún no encontramos un rasgo distintivo que permita crear una identidad sólida con el país. El recurso de aplicar fotografías dentro de la pastilla hace que las imágenes se sientan limitadas, encapsuladas y corta toda la magia que debe transmitir una buena fotografía, que frente a un tono de comunicación que invita a la apertura, queda sin valor y transmiten todo lo contrario. La marca se destaca comparándolas con las demás marcas país en una misma línea, pero se necesita explicar el porqué del logo para poder entenderse. Recordemos que no siempre las personas van a tener el tiempo de poder descifrar qué es lo que intenta decirnos un logo. Además, cuando creamos la identidad de una marca, sea como marca comercial, corporativa o país, siempre debemos lograr transmitir, por lo menos, un código visual que la haga distintiva, una solución gráfica e inteligente que permita generar un reconocimiento. Una marca, mediante sugestiones, debe hacer que las personas quieran y se sientan orgullosas de usarla. Cuando una persona se siente identificada, siempre encontrará la forma de llevarla consigo. ¡Gracias!